Les agradezco a cada uno de ustedes por estar en esta tarde compartiendo con nosotros este importante tema relacionado a los servicios de consultoría. ¿Es un gasto o una inversión? ¿Por qué me dio la idea de desarrollar este tema por lo que estamos pasando hoy día las empresas y que representa una gran área de oportunidad para reflexionar en este alto que nos está obligando la propia pandemia? Quiero agradecer a Canacintra Uruapan por la oportunidad de estar con ustedes en la Semana de Cultura Laboral 2021, en donde se cumplen 20 años. Les agradezco a cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, a través del Apoyo con Alma nos va a ayudar a que me hagan la pregunta y con mucho gusto la vamos definiendo. Voy a proceder a avanzar con mi diapositiva. Les comparto Grupo Fénix Consultores. Tiene varios servicios, entre ellos la consultoría empresarial, pero también el desarrollo de competencias laborales por la red Conocer como prestador de servicios como centro de evaluación. Y también tenemos un proyecto universitario donde partimos cursos de carreras cortas por parte de la UMC, como son la Auxiliar de Enfermería y Asistente Educativo. ¿Por qué comento esto? Porque esto le da contexto a quien tienen enfrente para que ustedes puedan saber en qué terreno nos hemos oído. Le agradezco mucho a Canacintra por la presentación que hicieran a un servidor. El objetivo de esta charla, de esta conferencia, es reflexionar sobre la importancia de la consultoría, el asesoramiento, la mentoría, el coach empresarial, en el desarrollo, crecimiento, calidad y competitividad de las pymes, o sea, de las micro y de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué lo comento? Porque habrá quienes vean la consultoría como un gasto, pero habrá quienes vean la consultoría como una inversión. Dependerá el enfoque y para ello vamos a ocupar datos estadísticos del INEGI que nos van a dar mucha información sobre qué está pasando en el mundo de las pymes en México, para dar una idea de si es importante o no el tema del acompañamiento externo de las empresas. Miren ustedes, aquí vemos una imagen donde los colaboradores pues están con seguramente un externo y están revisando el tema de invertir o no en algún proyecto determinado para avanzar. Desde luego, depende mucho del liderazgo de quienes estén a la cabeza de las organizaciones para apoyarse o no de personalidades con la expertiz correspondiente. Y aquí me voy a detener un poco en esta diapositiva. A través de tres temas importantes vamos a desarrollar esta conferencia. Uno, los datos del INEGI. Segundo, vamos a llevar a cabo una reflexión. Y por último, una conclusión, si es que la hubiese. Porque recuerden que nada es verdad, nada es mentira. Todo es de acuerdo al color del cristal que a través se mira. Entonces, para eso, pues tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que vamos a exponer para llegar a una aproximación de una conclusión que yo más bien sugiero que sea una reflexión profunda sobre el tema de la consultoría externa. Ahora bien, me parece importante platicarles. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Muchas gracias, te agradezco mucho también que nos estés acompañando aquí en Esparta, donde estamos transmitiendo desde Tabasco y también a Michelle y desde luego a mi esposa Serina. Muchísimas gracias por acompañarme y quiero comentarle lo siguiente. Miren, competente y competitividad. Un primer aspecto es en dónde se da el tema de ser competente. Y esto hablo que los colaboradores de la organización debemos ser competentes en nuestras responsabilidades. Y estamos hablando de tener habilidades, de destrezas, responsabilidades. Si nosotros somos competentes, vamos a lograr que la organización sea competitiva. Es ahí donde tenemos que hacer que la organización se enfrente al mercado, a sus competidores. Sin embargo, si somos competitivos en lo individual, en nuestras organizaciones y no colaborar y no de forma colaborativa, lo que estamos propiciando es que generemos conflictos por el dinamismo de unas áreas con el retraso de otras por falta de armonía, por falta de ser competente a la hora de colaborar con otros. Estos dos elementos no los perdamos de vista a lo largo de esta conferencia, porque van a ser importantes para ir comprendiendo o para lograr explicarme el porqué de los temas que estoy tocando a continuación. Y una frase que me gusta mucho de mi hermano Fernando es, es malo ser bueno pudiéndose mejor. ¿Cuántos de nosotros en nuestras organizaciones tenemos varias asignaturas pendientes? Tú, amigo empresario, amiga empresaria que me estás viendo, seguramente 2020 y 2021 han sido atípicos de todo lo que hemos hecho a lo largo de 10 años atrás. Sin embargo, quiero decirte que muchas cosas que tú has hecho pudieron haber sido mejor solamente por haber empleado un poco más de esfuerzo o solamente por haberte coordinado mejor con tus compañeros de trabajo. Por eso, esta frase también va a hacernos eco a lo largo de la conferencia que vamos a impartir. Es bueno ser, es malo ser bueno pudiendo ser mejor. Inicio con la información del INEGI. Les comparto. El INEGI, junto con otras organizaciones que vamos a comentar, generaron y promovieron una encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es muy importante. Recordemos que en México, hasta antes de la pandemia o con todo este proceso, en México hemos perdido un millón de empresas y muchos más empleos, desde luego, por el tema de la pandemia. Pero en los datos estadísticos del INEGI situaban a las empresas, las micros y las pymes en cerca de 4 o 5 millones de empresas en el país, de las cuales el 98.8% son pymes. Y son las que tienen a espaldas el 75% de las fuerzas laborales, es decir, tienen un gran impacto en desarrollo en términos económicos. Ahora bien, el INEGI en el 2015, el Instituto Nacional de Emprendedor, el Banco Nacional de Comercio y desde luego también diseñaron y generaron conjuntamente esta encuesta nacional. Luego, en el 2018, para dar seguimiento a esta medición de las micro, pequeñas y medianas empresas, el INEGI nuevamente, ahora con la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo, y estamos hablando de la Asociación Mexicana de Desarrollo de los Estados del país, de los gobiernos, impulsaron nuevamente esta encuesta para analizar estas variables que tienen que ver con la capacitación, que tienen que ver con la inversión de habilidades blandas como es el desarrollo de liderazgos. El objetivo general de esta encuesta es obtener información nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas sobre las habilidades gerenciales de emprendimiento, las cadenas productivas globales, las capacidades tecnológicas y de innovación, así como los apoyos de gobierno para contribuir al fomento de la cultura empresarial del país. Y yo agregaría para hacerlas más competitivas y también para que trabajen con mayor calidad. De esto también vamos a hablar en el aspecto de lo que son las cadenas de valor. Miren, aquí en esta lámina podemos observar que el acompañamiento de la capacitación o de la consultoría externa son muy importantes para las empresas. Hay quienes no lo consideran así y está bien, pero hay quienes sí lo consideran como una posibilidad, sin embargo, todavía les cuesta trabajo tener confianza en la consultoría empresarial, porque como lo vamos a ver a continuación, hay empresarios que han encontrado, vamos, malas experiencias con empresas de consultoría. Y también les tengo un dato por ahí. Miren, para ponernos en contexto también, Bien, aquí tenemos la información de los aspectos generales de la encuesta nacional que se hizo en el 2015. Se hizo a través de un muestreo probabilístico estratificado. A través del directorio de los resultados oportunos de los sesos económicos de 2014, la muestra fueron 26,997 empresas, considerando un nivel de confianza de un 95% a una tasa de no respuesta esperada de un 15%, así como un error relativo del 10%. Es decir, que la confiabilidad es muy alta con todo y los factores de sesgos que pudieran haber. Ahora, en la parte de abajo observamos que tenemos una estratificación según el personal ocupado para definir en la área de manufactura, en el área de comercio y en el área de servicio, cómo están clasificados las micro, pequeñas y medianas empresas según el número de trabajadores. Para el caso de manufacturas, de 1 a 10, comercio de 1 a 10 y servicios de 1 a 10, para micro. Así se considera una empresa micro, microempresa. Y pequeña, de 11 a 50, de manufactura, de comercio de 11 a 30 y de servicios de 11 a 50. Y para las medianas empresas, de 50 a 200 a 50, para manufactura, para el comercio de 31 a 100 y para servicios de 51 a 100. Así es como se está considerando esta descripción de las empresas en micro, pequeña y mediana. Eso es para colocar en contexto, ¿sabes? Para colocar ese contexto. ¿Cuáles son los aspectos generales? El periodo de captación de esta encuesta fue del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2018. Pero un año después se presentaron los resultados. Y el esquema fue directa con las microempresas y también diferida con las pymes. Es decir, en algunos casos fue vía telefónica. Se generaron tres cuestionarios y cuáles son la cobertura temática, características económicas de operación, personal ocupado y capacitación, capacidades gerenciales y emprendimiento, ambiente de negocios y regulación, fuentes de financiamiento y apoyos gubernamentales, cadenas de valor, ciencia, tecnología e innovación. Esta información con mucho gusto la podemos compartir. La pueden bajar de internet y no hay ningún problema, pero se las puedo compartir sin ningún problema. Ahora bien, los aspectos generales. Los dominios de estudio fue nacional y por entidad federativa. A nivel nacional, tamaño de empresa, micro y pymes. Y gran sector, manufacturas, comercio y servicios. Y por parte de las entidades federativas, sectores estratégicos. La unidad de observación, la empresa. Vamos a ver los principales resultados nacionales. Y aquí nos vamos a sorprender todos con lo que vamos a ver. Y para ello va a pasar lo siguiente. En el tema de la capacitación, miren ustedes. Distribución del número de empresas que imparten capacitación por tamaño de empresa en el 2017. En las micro, las que sí imparten representan el 12.2%. Y las que no imparten es el 85.8%. En las pymes, las que sí imparten capacitación es el 55%. Y el 44.9% no imparten cursos de capacitación. Esto nos da una idea de que hay una gran área de oportunidad para las micro y también las pymes en el desarrollo de cursos de capacitación para que las vuelvan más competitivas. Hay quienes determinan que capacitar al personal es un gasto. Suele pasar, porque hay razones, las vamos a ver, que muchas veces capacitan al personal y se van. Pasa algo curioso en el sureste, en el sureste mexicano, en Tabasco. Muchas empresas le piden al trabajador que se capacite y pague los gastos de su capacitación. ¿Por qué razón? Porque como hay mucha rotación y movilidad en diferentes empresas, sobre todo en el sector energético, suele pasar que esas capacitaciones son muy caras y normalmente le piden al trabajador que sea él quien las pague, porque si se va a otra parte, se lleva a su propia inversión. Puede pasar. Sin embargo, Richard Bradson, el que acaba de ir a tomarse un viajecito fuera del planeta Tierra, hace unos días fue en Noticia Mundial, él decía, capacita a tu personal, es mejor que se vayan y que estén capacitados a que estén en tu trabajo y sigan haciendo cosas incorrectas para el desarrollo de tu propia empresa. Entonces, capacítalo. Capacítalo. Finalmente, gana la economía con personajes capacitados. Pero quiero decirte algo, que quien capacita y quiera su personal no se va de la empresa. Esa es una parte importante que también forma parte de lo que implica los apoyos a los colaboradores para mejorar sus habilidades y destrezas y sean competentes. Ahora vean, por favor, aquí esta lámina que nos dice distribución del número de empresas que no impartieron capacitación según causas para no impartirlas. Entonces, miren, el 72% de las empresas dicen que tienen el conocimiento y las habilidades y estas son adecuadas. Es decir, nosotros no consideramos importante la capacitación. Otras empresas, el 13.2% dice que contrata gente ya capacitada. En otros elementos dicen que el costo es elevado, el 4.7%. Y otras dicen que no encontraron al capacitador adecuado, que interrumpen la producción y que obviamente esto implica también en ocasiones que los colaboradores dicen, oye, pues como ya me capacitaste, ahora quiero que me pagues más. Entonces, lejos de verse por ahí mejoras, suele ser motivo de conflictos cuando no se les genera la claridad a los colaboradores. Obviamente, la capacitación y que la persona sea más competente para que la empresa sea más competitiva, obviamente debe de resultar que los indicadores de desempeño de la empresa permitan que esa capacitación para que se vuelva competente verdaderamente den frutos, ¿sí? Y eso tiene que ser un equipo entre los colaboradores y obviamente los empresarios que invierten en las capacitaciones. Aquí vemos, en esta lámina, es qué persona sí recibió capacitación de acuerdo al sexo. En el caso de las manufacturas, el 33%, en el caso de comercio, el 39%, en el caso de servicios, el 41%. Y si ustedes observan, la cuestión de capacitación todavía se sigue capacitando más al personal masculino que al femenino. De igual manera pasa en el tamaño de la empresa. Para las microempresas siempre hay, bueno, no siempre, esto es una información, esto es lo que hay que tomarlo como tal, no como una generalidad. El 58% de la capacitación se ofrece a los varones y solamente el 41.5% son mujeres. Y en las pymes es un 64% donde estamos varones y un 35%. ¿Esto qué significa? Que todavía hay mucho que recorrer en la brecha de capacitar y acompañar y empoderar a las mujeres en estas áreas de negocios, tanto en las pequeñas, medianas empresas, como en los sectores de manufactura, comercio y de servicios. Para ello, pues obviamente se ocupa invertir en los servicios de consultoría, ya sea en coach, ya sea en mentoría, ya sean asesores. Muy bien. Vamos a ver entonces el tema de las capacidades gerenciales. Porcentaje de empresas según las acciones que instrumentaron ante problemas presentados en el proceso de producción. Estas fueron empresas del 2017. Veamos aquí, por ejemplo, las micro pequeñas no llevaron solución el 40%. Ellas tenían problemas en el área de producción y así como tuvieran problemas, resolvían. Y esto implicaba, y esto implica también el uso ineficiente de los recursos. Más gasto de consumibles, reprocesos que son también muy caros y eso obviamente produce pérdidas en la organización. Ahora bien, hay quienes el 13.3% se instrumentaron lo que son acciones. Pati Prieto, ¿Qué diferencia entre un coach capacitado o docente? Bien. Tiene que ver por el nivel de especialización, Pati. Grave. Hay temas específicos en donde el coach desarrolla un plan de acorde a las necesidades de la persona. Un coach es una persona que con cierto nivel de experiencia va orientando a las personas para que vayan llegando metas de acuerdo a un plan de trabajo que debe de ejecutar de una manera tal que resuelva un problema. El capacitador es una persona que tiene también experiencia y que dota de competencias genéricas y específicas sobre aspectos de conocimiento general. Un curso de manejo defensivo para los choferes y que puede ser incluso para cualquier chofer dependiendo del tipo de unidad que tenga. Y el docente, la actividad docente, pues es una metodología en la cual el docente se apoya por un programa de estudios y busca la manera de transmitir un conocimiento desde un punto de vista académico. Recuerden que es muy diferente la forma en que aprenden los alumnos en las escuelas a diferencia de la forma en que aprenden los adultos, que eso se llama la andragogía. Bien, entonces, sí hay diferencia entre uno y otro, sí, sí los hay, por eso tienen nombres diferentes, porque de acuerdo al objetivo que se persiga es la intervención. Claro, de repente, el consultor puede colocarse diferentes cachuchas, o sea, hoy me vuelvo asesor, hoy me vuelvo mentor, por ejemplo, aquí en Tabasco apoyamos a Esparta, el grupo Esparta, para el desarrollo de su propia institución, entonces ahí hacemos un trabajo de mentoría, porque el mentor es el que tiene la experiencia y el de llevar la metodología que él ya posee para implementarla en otro proyecto, en este caso, en el desarrollo de una institución. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es las empresas tomaron acciones para asegurar las acciones para mejorar sus procesos y sus problemas en los procesos productivos, ahí que está la información, hay quienes llevaron solución sin llevar a cabo acciones posteriores, es decir, solucionamos el problema pero no prevenimos más adelante lo que pueda pasar, hay quienes subieron, llevaron a acciones y también tomaron acciones preventivas, les recuerdo que una empresa que trabaja con el círculo de cantidad de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar, a eso se le llama mejora continua, logran asegurar que los errores que hayan tenido en el pasado no se vuelvan a cometer y eso también forma parte del acompañamiento de las empresas de consultoría, asegurar que las acciones mejoradas no puedan volver a un estado fallido y eso es parte de un proceso de disciplina y un proceso de acompañamiento que insisto, puede y no ser acompañado por nadie, simplemente por la capacidad de autogestión de la propia empresa, que es lo que busca el propio consultor, la consultoría no busca eternizarse, si ustedes creen que el consultor se quiere eternizar porque quiere ver como que es un medio de economía, eso es totalmente equivocado, feliz consultores, al menos nosotros tenemos un plan de trabajo que mínimo obviamente tiene que ser a seis meses para asegurar elementos que puedan ser medibles como indicadores de desempeño de los que vamos a hablar más adelante, miren, y aquí están, esta es la gráfica en donde vemos qué empresas si utilizan indicadores de desempeños, ¿sí? Vamos, hay personas que utilizan tres indicadores y estas empresas son de las micro el 12%, pero de las pymes el 28%, tres indicadores, ¿cuáles son indicadores del desempeño? Bueno, la rentabilidad, la rotación, el tema de el valor de las inversiones, el valor de la acción para ver si se incrementó el valor, el valor de la propia organización y estos indicadores también nos manejan en un indicador de productividad, por ejemplo, ¿no? tuve la oportunidad de participar en el apoyo de una empresa dedicada a los granos en la zona del Bajío y en esta empresa dedicada a comercialización de granos teníamos la posibilidad de ir revisando la estadística de un año con respecto de otro, cosa que no se hacía. El hecho de revisar este indicador para proyectar lo que serían las demandas demandas de granos para los siguientes meses obligaba a comprender que tenía que tomar acciones preventivas para asegurar que hubiera abasto de esos productos por la demanda que estaba por venir. A eso se refería analizar los indicadores de desempeño para monitorear y muchas empresas no hacen eso. Hay quienes son, quienes tienen un poquito más de cuidado, tienen de 6 a 9 indicadores, un 3% de las micro y de las pymes un 13.4% y las que llevan a cabo indicadores, de excepción de indicadores o los KPIs son de 10 o más indicadores, 2.5 para las micro y un 8.8% de las pymes. Y ojo con este dato, no se monitorearon indicadores para las micro el 66% y para las pymes el 35%. ¿Esto de qué nos habla? Volvemos al punto. Todo lo que no se mide no se puede mejorar. Pregunta ¿por qué entonces digo no es vamos una cuestión de queja? ¿Por qué entonces las personas y las pymes se quejan cuando al tener resultados que ni siquiera revisan están observando que no les está yendo bien? Claro, con gusto. Este material con mucho gusto se lo comparto porque estoy observando que están grabando la presentación y de igual manera si me mandas igual un WhatsApp a mi número telefónico con mucho gusto te comparto la información. Pero voy a este asunto a sabiendas que puedes estar mejor y no revisas claro que sí Kevin y no revisas estos indicadores estás perdiendo la oportunidad de mejorar porque no estamos acostumbrados el empresario dice tengo dinero y gasto tengo lana y gasto mientras yo tenga y vea dinero eso es sinónimo de abundancia el punto es que hay muchas cosas que si no se tienen los controles adecuados no solamente vas a perder la empresa vas a perder el mercado y seguramente vas a perder la credibilidad pero eso es un proceso lento que cuando te vienes a dar cuenta se te incrementan las deudas pierdes el mercado y no sabes en qué momento se te escurrió la empresa de las manos por no tener monitoreado tus indicadores ahora en el ambiente de los negocios y de las regulaciones estamos hablando del tema de el acompañamiento que son las empresas de consultoría vean por favor esta lámina esta lámina habla de las microempresas microempresas distribución del número de microempresas según su opinión sobre el crecimiento de su negocio y la razón principal por la que no desean crecer o para por la razón por la que no desean que estos crecen el 75 77.5% si desean crecer pero hay un 22.5% que no quieren crecer uno de ellos el 18% es temor a la inseguridad creen que si crecen pues lo van a ver los malos y van a decir bueno pues este ya está empezando a tener bonanza y nos vamos a ir contra él una razón justificada otro de los aspectos es complicaciones administrativas y lo mismo puede ser porque el desconocimiento nos lleva al temor y el temor nos lleva a la duda y la duda nos lleva a la parálisis y eso no es de emprendedores el emprendedor evita las complicaciones administrativas con conocimientos y si no los tiene busca quien sí es decir vean si por alguna razón tienes un problema en la forma de cómo deseas registrar tu marca por eso hay expertos yo también en Fénix Consultores apoyamos en el desarrollo de lo que es la creación de la marca porque efectivamente llevar a cabo el proceso de registro de una marca es sencillo pero a la vez complejo sencillo porque lo puedes hacer hoy día a través de la plataforma a través del gobierno online sin embargo si se ocupa tener mucho cuidado en hacer las revisiones en la plataforma para que tu imagen o tu palabras o las palabras o el logotipo que quieras o la frase de tu empresa que quieras revisar no sea repetitiva con otra empresa y entonces te metas en problemas y no puedas registrar su marca otro de los aspectos por los cuales las micro las micro empresas no crecen es por el tema de los trámites de los costos y esto es revisado también por las empresas más bien por los gobiernos para revisar qué tanto están buscando la 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 mejora regulatoria en los trámites para la creación y la apertura de nuevos negocios ya que obviamente van a pagar impuestos y todo este asunto ahora hay quienes dicen yo estoy contento con mi empresa no necesito crecer así ya no me meto en problemas es un 47.4% de ese 22% ahora en los otros y dice bueno es que crecer implicaría pagar más impuestos y también pues tener otro tipo de problemas incluso familiares por lo mismo no para que vas a crecer te vas a ir a otro lugar te vas a ir a otro municipio te vas a ir a otro estado y entonces ya vamos a tener problemas de convivencia y suele pasar que esos también son factores que hacen que no crezca distribución del número de empresas según la forma de su registro de contabilidad tenemos a las micro que nos dicen que el 21.6% lleva un cuaderno o una libreta de apuntes el 50% tiene un servicio del contador y aquí hago un paréntesis muchas de las veces el contador hace las funciones de asesor el contador toda vez que tiene información de la empresa sobre todo de los aspectos de ganancias y pérdidas y los asuntos que tienen que ver con el capital de trabajo puede en un momento determinado ser una voz de auxilio o de prevención al empresario en el aspecto de sus finanzas sin embargo por el número de empresas que normalmente los contadores públicos desarrollan solamente le muestran la información es lo que tienes que pagar de impuestos es lo que tienes que pagar al seguro social y solamente se limitan a ese a ese aspecto de muy corto alcance y a registrar la historia pero el análisis financiero implica más allá de solamente presentar los estados financieros sino se ocupa revisar un plan actual de cómo sería la proyección financiera de la empresa en materia de liquidez en materia de inversión en materia de apalancamiento y en los costos de financiamiento para ese apalancamiento hay el 18.6% no realiza contabilidad y hay quienes utilizan un paquete de contabilidad que es el 0.4% y el 7.3% otros los otros incluyen el portal de mis cuentas y no saben eso es para el caso de las micro pero el caso de las pymes ahí cambia el panorama solamente 2% lleva cuaderno de apuntes el 59.8% de 60 casi de las pymes utiliza los servicios de un contador el 33.5% lleva a cabo de servicios por paquetes la contabilidad lo hace por paquetes de contabilidad y aquí nuevamente volvemos al punto es se ocupa de un externo o no para el tema de la contabilidad y eso pues también es importante porque es vamos en la vida de las empresas no se puede considerar las acciones futuras sin la parte del análisis financiero qué pasa con los apoyos gubernamentales y financiamiento quién sí quién no le entra miren qué interesante esta gráfica distribución del número de empresas según su decisión ante el ofrecimiento de un crédito bancario sí el de 2018 las microempresas dicen el 74% sí aceptarán pero el 26 punto perdón si lo aceptan 26% y no aceptan un 74% en el caso de las pymes no aceptarán un 60% y si aceptan un 39.8% de aquí tenemos que analizar lo siguiente por qué una pyme no desearía utilizar el ofrecimiento de un crédito bancario cuando pudiera calificar o por qué una micro la respuesta es porque no sabrían qué hacer con ese dinero para que se multiplique porque no tienen un proyecto que organice sus finanzas para que puedan generar los recursos suficientes para pagar ese crédito y además que crezcan insisto igual si es una política conservadora de la empresa es muy buena sin embargo volvemos al punto es malo ser bueno pudiendo ser mejor y aquí viene una gran área de oportunidad desde luego si no sabes para qué quieres el dinero ni te metas en problemas porque obviamente los intereses y obviamente el precio del dinero pues te va a comer ahora aquí viene interesante este análisis de distribución del número de empresas que no aceptaría un crédito bancario según la razón para no aceptarlo en las micro dice que no tiene confianza en los bancos ¿verdad? el 58% dice que es caro o el 20% dice que no lo necesita ¿sí? ahora comenta también en otros que son de muy corto plazo y además los montos son muy pequeños como cuando te quieren dar un apoyo de 20 mil pesos y eso ni siquiera te ayuda para comprar pues más que ciertas materiales muy básicos de tu empresa en las pymes por ejemplo no aceptan los que dicen bueno el 50% dice que el crédito es muy caro es decir las tasas de interés de los bancos es muy alto por eso no aceptan el 34% de las pymes no lo necesitan porque son autosuficiente y pues el 9% comentan que no le tienen confianza a los bancos de igual manera te voy a repetir endeudarse no es malo siempre y cuando se tenga una razón de ser y se tenga una proyección financiera de cuál será la manera en que va a ser el flujo de efectivo para que esa inversión y esos gastos financieros se puedan pagar en el corto mediano o largo plazo ahora porcentaje de empresas según el acceso al financiamiento por tamaño de empresas fíjense interesante de las micro el 92.4% el 92.4% no tienen acceso al financiamiento y con acceso solamente el 7.6% desde luego en las pymes cambia las que tienen acceso es el 23.2% y sin acceso tienen el 76.8% esto nos pone mucha desventaja para desarrollar en las empresas sus crecimientos si y solo si y recuerden porque es importante analizar esto hay empresas que no tienen acceso al financiamiento porque no cumplen con ciertas disposiciones que están reglamentadas por el propio gobierno si no cumplen con estas disposiciones pues no les van a permitir tener acceso y entonces ojo en materia regulatoria también hay que trabajar mucho desde luego también al interior de la empresa y esto puede llevar tiempo hay quienes consideran que el consultor al mes resuelve las cosas y eso es falso en un mes apenas si estamos creando condiciones de llevar a cabo un diagnóstico para saber de qué adolece la organización depende del tamaño también de la organización cuando una empresa recibe financiamiento la distribución de las empresas con financiamiento según el principal uso que le dieron a los recursos uno de ellos compra de insumos para capital de trabajo compra de maquinaria el pago de otros créditos cuando hablamos de otro pago pago de otros créditos nos da la idea de que esta empresa tiene problemas de liquidez ¿por qué? porque tiene el dinero en las mercancías tiene el dinero en los clientes pero no tiene el dinero en la bolsa y necesita dinero fresco para pagar los créditos por otra parte un 11% lo quiere para expansión otro para pagar salarios problemas de liquidez y los aspectos que más me llama la atención y que posiblemente impulsen a la industria es el desarrollo de nuevos productos es la compra de inmuebles para la empresa más bodegas un espacio de oficinas más amplio el lugar planes de expansión a otros lugares poner otras sucursales o aperturas de nuevos negocios que sean de giros que sean y que fortalezcan al gir a la empresa principal eso pasa también en el bajío hay empresas hay grupos empresariales que tiene una empresa satélite y que dentro de la empresa satélite otras empresas se mueven alrededor de porque les dan proveeduría de mantenimiento les dan proveeduría de transporte incluso entonces se forman varias empresas alrededor de una empresa satélite y eso fortalece al grupo empresarial ahora en el tema de cadenas de valor aquí de verdad interesante y puntual porque hay mucho mucho que sacar de esta lámina distribución del número de pymes según su participación en cadenas globales de valor y la razón es porque no participaron por eso entonces le pregunto oye ¿por qué no participas en cadenas de valor grande? ¿qué son las cadenas de valor? cuando agarras a una empresa transnacional o una empresa que está muy bien posicionada y empiezas a ser su cliente más bien su proveedor y si te conviertes en proveedor pues obviamente tienes que estar a la altura de lo que tu proveedor te exija pero ojo con esto solamente el 4.6% de las pymes si participan en estas cadenas de valor y esto quiero decirles también yo sé que allá en Uruapan existen las cadenas de valor porque resulta ser que para la exportación de la fruta de los aguacates se requiere que todos los elementos asociados a esta proveeduría tengan una coordinación muy muy precisa y sobre todo que garanticen y que aseguren la calidad de los de las de los insumos en tiempo y forma desde las etiquetas desde las cajas desde los equipos de seguridad todos estos elementos tienen que irse cuidando y todo el mundo dentro de esta cadena de valor participa pero el otro asunto es que el 95.4% de esas pymes no participa en esas cadenas de valor globales de valor y aquí tenemos una gran área de oportunidad a las empresas de consultoría y pero pero quiero decirles algo esto va a depender de si cree o no la empresa que sea necesario y estoy resolviendo el problema o la o la cuestión de la pregunta las empresas de consultoría es un gasto o una inversión y lo quiero comentar porque es un gasto para quienes hacen el desembolso económico y no le dan seguimiento a sus propios compromisos adquiridos producto de la capacitación o del asesoramiento eso es un gasto no sirve no sirve porque no es tu necesidad no sirve porque no estás convencido o convencida de que eso que vas a implementar va a funcionar y también quiero platicar algo que me pasó allá en Uruapa no en este año el año pasado me dio la oportunidad de dar una charla a una empresa familiar yo preparé el material como lo hacemos y entonces lo hicimos virtual los vi de lejos estaban lejos de sus computadoras estaban trabajando en la operación y yo dije internamente observé el panorama y estos no me van a poner atención ustedes sí porque están aquí muy interesados en este tema pero ellos no me pusieron atención porque estaban en sus ondas y me quedó claro que lo que yo les estaba compartiendo para asegurar lo que era el gobierno corporativo para las empresas familiares que por cierto trabajamos muy exitosamente en Canacintra Uruapan con 15 empresas establecimos lo que era el protocolo de la empresa familiar ellos tienen referencias de nosotros fue un ejercicio para que la empresa familiar pudiera desarrollar su plan de sucesión así como generar reglas claras para el establecimiento de la gobernanza de la empresa ya sea en la en el consejo de accionistas o también lo que es el consejo administrativo pero bueno lo que yo voy al punto cuando no es tu necesidad de capacitación simplemente no lo aprovechas y entonces si se vuelve un gasto ah pero si ves un área de oportunidad en que si capacitarte y dotarte de competencias te hace competitivo entonces si entonces si la consultoría se vuelve una inversión vuelvo a repetir cuando tú detectas que si quieres ser más competente en tus habilidades personales y de equipo para ser competitivo en tu mercado en un mercado de proveeduría muy exigente entonces si hay beneficios y esta lámina junto con la otra se van a a a fusionar en si bien es cierto en la parte como negativa y positiva de sí y no participar ustedes ya vieron la gráfica el 95% dice que no entró a cadenas de valor por falta de información pues infórmate ve con ese proveedor perdón con ese posible cliente y di oye que necesito para venderte y les platico en la zona del Bajío tenemos instaladas muchas empresas que llevaron armadoras de autos y otras más empresas que se colocaron en ese corredor del Bajío en lo que es Celaya en que es Irapuato incluso empresas alemanas y recuerden que tenemos el puerto seco en Silao se instalaron y ocupaban proveeduría local pero como no estaban dispuestas a mejorar sus procesos para asegurar en tiempo y forma lo que les pedían esas empresas internacionales perdimos la oportunidad de ser sus proveedores y estas empresas tuvieron que traer proveeduría de sus propios países ahí estamos perdiendo los mexicanos y esto que es dato que les digo yo lo platicé con empresarios con gente de Irapuato que son que están dedicados a las cámaras empresariales y que veían esta área como algo de lesión es decir vinieron los extranjeros instalaron armadoras de autos y la proveeduría local no fue ni siquiera capaz de responder porque no tenían procesos certificados porque no tenían instalaciones adecuadas porque no quisieron invertir y bien y eso les quitó la oportunidad de ampliar sus mercados como lo vamos a ver en la siguiente en la siguiente lámina otro de los aspectos que por los cuales no participaron en caneras de valor fue por el giro de la empresa porque no lo consideraron necesario o simplemente no les interesaba a pesar de que pudieran haber tenido la oportunidad ¿sale? ahora vamos a ver este punto es porcentaje de pymes que si participaron en cadenas productivas globales y el principal beneficio obtenido 2016-2017 vean ustedes el 28.4% mencionó que al ponerse a la altura con el asesoramiento y el acompañamiento de coach de asesores y de compañías consultoras les permitió el acceso a otros mercados y quiero decirles algo miren tenis consultores certificó una empresa en la PIDAD que es de concentra en esta empresa obviamente les permitió entrar a otros mercados internacionales por haberse certificado en la ISO 9001-2015 entonces el hecho de tener esa certificación obvio que les permite tener mucho más mercados que el que no tuviera esas certificaciones otros aspectos importantes de haber tenido ese incremento de competencias es mejores prácticas administrativas y de planeación la planeación es fundamental por eso en las PYMES se ocupa que dejen planificado el tema de el acompañamiento o el aseguramiento de capacitación o asesoramiento por parte de consultorías para su propio desarrollo como parte de una inversión fija así como tienes mantenimiento de tu vehículo así como te cortas el pelo regularmente o así como vas al dentista regularmente también es importante darle una participación a una cuenta que aplique para que no sea un gasto sino sea parte de tu compromiso de inversión como parte de tu proceso de desarrollo en tu empresa otro aspecto acceso a capacitación y asistencia técnica es decir entras a grandes ligas y te capacitan mayor estabilidad de la demanda y de los precios también es decir te van a solicitar a ti un contrato de tantos productos o de tanto entrega de productos en un tiempo determinado que eso te genera estabilidad por otra parte también creas un historial crediticio es decir aquí ustedes se dan cuenta de quienes han hecho el esfuerzo de entrarle a cadenas productivas globales obviamente con haberse tenido que acompañar con empresas consultoras especializadas en temas de aseguramiento de calidad y otras áreas de la implementación buenas prácticas de manufactura lo que son el establecimiento de las normas oficiales hoy está muy pues ya muy latente el tema de la 035 que también hemos compartido información con ustedes en Canacitra y que obviamente tenemos una gran experiencia con las empresas transnacionales incluso ahí en Europa que tuvimos la oportunidad de compartir la herramienta que mide el riesgo psicosocial porque mucha gente se fue con la herramienta digital con la nube no digo el nombre pero no les sirvió de nada y se los puedo asegurar y una empresa grande que invirtieron que al final de cuentas resultó en nada fue muy costosa y entonces no fue efectiva y ahí donde dice el empresario ahí fue un gasto y no una inversión pero porque no ocuparon a la consultoría correcta para la solución de ese problema así que ni modo esta información la pueden encontrar en esta página es la información de la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro pequeñas y medianas empresas y la encuentran en este link que con mucho gusto puedo compartir este otro aspecto bueno pues son los créditos tenemos que esto es un estudio que hicieron ellos y con mucho gusto lo compartimos y quiero decirles algo obvio que los resultados que están aquí son sujetos a interpretaciones desde luego yo le hago esta interpretación porque me interesa que ustedes vean el valor que tiene una consultoría y el acompañamiento ahora bien vamos a ver una pequeña reflexión esta es la empresa uno esta empresa en cinco años logró exportar a Corea a Japón a Estados Unidos lleva un tiempo en el mercado de 23 años y su éxito ha sido el compromiso de la alta dirección por establecer metas ambiciosas y creer que es posible brindando los medios incluso en la propia inversión en consultoría es una empresa que está obviamente cercana a la vida y que obviamente es algo interesante Dulce Dayana por ahí tienes la mano levantada si quieres hacer una pregunta con mucho gusto en lo que pasa a la siguiente la vida bien esta es la empresa número 2 este solamente cubre mercado nacional su tiempo de mercado son 25 años su situación los últimos 15 años evitaron actualizar sus procesos la falta de mantenimiento preventivo y un reemplazo de los equipos e infraestructura le tienen baja competitividad en el mercado aún cuando su producto es de calidad fíjense interesante el producto si es de calidad sin embargo por esos 15 años en donde no invirtieron pues no les permite ser competitivos ya identificamos que es competente y que es competitivo ahora la consultoría externa solo la que le piden los propios clientes porque como son proveedores de otras cadenas nacionales internacionales les piden que estén certificados en algunas normas de de buenas prácticas de manufactura y algunas otras que ellos consideran importantes para el tema de los alimentos y este personaje seguramente lo conocen seguramente lo conocen como no es Mick Jagger y que está haciendo Mick Jagger en nuestra presentación dirán ustedes bueno y que ya se acabó y vamos a empezar la música de los Rolling Stone pues miren quiero decirles lo siguiente Mick Jagger de acuerdo a mi investigación en Google tiene 77 años y quiero decirles que hay un dato curioso después de que lo operaron del corazón a la semana ya estaba entrenando su rutina y es un tipo es un joven de 77 años que no deja de entrenar su rutina y se hace acompañar de su coach de su entrenador de su asesor de tal manera que le permita no perder el toque ahí viene parte del éxito de este personaje que yo les quiero preguntar ¿cuántos conciertos no ha dado Mick Jagger con los Rolling Stones? 100 100 300 no lo sé no lo sé tendré que investigar pero tantos conciertos que ha dado que a pesar de ellos o a pesar o con ellos no ha dejado de entrenar y por eso es la reflexión final de mi conferencia es importante que independientemente decías micro pequeña o mediana empresa es importante que tengas a bien seguir entrenando en lo que tienes que desarrollar no solamente productos conocimientos habilidades destrezas y muchas de las veces hay que pagar por ello yo he visto que muchas empresas están esperando los apoyos del gobierno y hay mucho mucho por hacer y hay mucha gente que si le está invirtiendo porque sabe el valor de la de la de la consultoría para quien no le interesa va a ser un gasto pero para quien si sabe que el valor de la trascendencia de que lleguen a ser una gran estrella como Mick Jagger se requiere entrenamiento constante y permanente y yo sé que él sigue invirtiendo para tener los mejores conciertos del mundo así como tus propios productos y servicios conclusión los servicios de consultoría son un gasto o una inversión vuelvo a responder son una inversión cuando sabes hacia dónde ir como dijo Seneca no hay viento favorable para embarcación que no sabe a dónde va y si no sabes a dónde vas también puedes invertir para que tengas las competencias y ubiques el tren del negocio donde debes montarte si ves una necesidad y si ves que efectivamente tienes el compromiso de que eso se cumpla en tu organización nosotros trabajamos con la parte de los directores con la amabilidad no les endulzamos la píldora con amabilidad le decimos sus áreas de oportunidad y los hacemos con mucho cariño no hiriendo sino acompañándolos en un proceso de reflexión donde sean capaces y conscientes de revisar que las acciones que están haciendo necesitan cambiar para mejorar de acuerdo a los tiempos actuales Einstein lo dijo no esperes tener resultados diferentes haciendo las cosas iguales y eso es una gran lección hoy día de lo que está pasando en nuestra economía por el defecto de la pandemia y todos estamos obligados a no podemos bajar la guardia podemos modificarnos y como el camaleón adaptarnos pero no podemos bajar la guardia porque tarde o temprano las aguas van a volver a su camino y tendremos que vivir con esta nueva normalidad pero también siguiendo a hacer lo que nos gusta hacer emprender ganar dinero dar empleo y salir adelante como mexicanos yo les agradezco mucho que me hayan tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes gracias Torruco invertir es ganar o gastar es perder a ver un saludo desde frontera espérenme tantito déjenme sigo con la presentación pueden encontrarme ustedes también en youtube este es el mi canal Luis Octavio Infante le quité lo de Arellano por temas de seguridad pero así me pueden encontrar ahí en este en youtube y también me pueden encontrar me pueden encontrar también en mis redes sociales Luis Octavio Arellano Infante por lo que quieran agregarme y una frase final el que te dice que no se puede es por temor a que lo superes y lo primero que tenemos que hacer es superarnos a nosotros mismos y eso eso es otra historia nos vemos en la siguiente conferencia y bueno voy a responder aquí a las preguntas Aidee Conrado muchas gracias Aidee dice invertir es ganar o gastar invertir es ganar no no gastar es a ver invertir es ganar no gastar bueno el objetivo de invertir es porque sabes bien que esa inversión te va a generar un beneficio mientras te dé un beneficio entonces no es un gasto un gasto es aquello que generas y que sabes bien que no te va a generar un beneficio a lo mejor te genera una experiencia vas a ver una película bueno pues gastas en ver la película pero también a lo mejor lo que ganas es un aprendizaje una historia y a lo mejor una frase de eso ya ganaste algo entonces pero en tema financiero es si vas a hacer un gasto en tema de consultoría es porque vas a hacer un cambio en tu organización de lo contrario se vuelve un gasto porque si no le das seguimiento de nada sirve y esto pasa mucho voy a hacer una analogía fíjense bien por favor vas al doctor te hace un diagnóstico lo que hace un consultor entonces ya que estás con el consultor o con el con el doctor te dice según el diagnóstico de sus análisis usted tiene esta problemática ¿no? tiene diabetes tiene colesterol alto tiene presión y te da medicamento y te dice un plan alimenticio y también un plan de deportes pero ¿qué pasa si al mes vas con el doctor y le reclamas al doctor y le dices doctor sus medicinas no me sirvieron y su tratamiento tampoco me sirvió y el doctor te pregunta oye señorita oiga joven oiga caballero ¿y se tomó las pastillas? y mira hasta le haces así y dice el doctor mira ni siquiera ni siquiera te tomaste la primera pastilla o sea no creas que por ósmosis las cosas van a funcionar si tú no haces caso no te comprometes con el plan de desarrollo de el doctor o de la consultoría los resultados no van a lograrse y entonces sí vas a decir que no sirvió los servicios de consultoría y no es que no hayan servido es que no tomaste iniciativa y compromiso para llevar a cabo la fórmula que te puede llevar al éxito ¿por qué? porque el éxito también es una una metodología fácil pero donde el compromiso de la disciplina puede ser el el parte la parte más difícil ¿cómo se crea la disciplina o el hábito? pues 21 días replicando aun cuando obviamente sabemos que se requiere de una gran fuerza de voluntad si se puede muchos lo han logrado muchos lo han logrado solamente es una cuestión de compromiso vamos a ver quién tenemos otra pregunta por acá excelentes ejemplos gracias Luis Octavio muchas gracias Yadira muchas gracias de acuerdo con sus palabras gracias Omar les leo y les respondo con gusto vamos a ver aquí me dicen que tenemos más preguntas por acá a ver no pues este está hablando del whats de la constancia están preocupados por la constancia más que por la conferencia pero bien sale no si van a tener su constancia miren yo si quiero decirles que estoy a la mejor disposición si algunos de ustedes quieren que pudiéramos revisar el tema de las empresas familiares o el tema de la herramienta de la 035 porque la 035 tiene una particularidad cómo crear un programa para asegurar el ambiente organizacional favorable cuando tú estás en la dinámica y de repente te encuentras con esta norma en ocasiones pierdes el piso porque estás inmiscuido en la propia operación de repente los externos te ayudamos y te damos las herramientas y te damos el seguimiento por eso yo quiero decirles que si algunos de ustedes desean que hagamos un grupo de una charla para empresas familiares tienen mi número telefónico estamos en el whats es 937 108 91 de igual manera si hay el tema de lo que es la 035 ya eso sí lo trabajamos con Cana Sintra hacemos el grupo y podemos hacerlo físicamente en las instalaciones en Uwapar y compartimos la herramienta para que ustedes puedan cumplir esta disposición porque si no lo hacen ¿qué creen que va a pasar? muy sencillo van a tener que pagar multas que van desde los 4 mil a los 450 mil pesos según el tamaño de la empresa y eso sí va a ser un gran gasto por no haber hecho una inversión con Fénix Consultores para ayudarlos a fortalecer sus pymes ¿verdad? sigo respondiendo sus comentarios por aquí comentan me gustaría que haya más temas también un tema de consultoría de recursos humanos también lo tenemos Salvador pero bueno en esta ocasión era el tema de 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 ¿por qué es importante la consultoría? nosotros en la PIDAR trabajamos ahí el tema de crear un networking con las empresas y con los responsables del área de recursos humanos es un área muy padre y quiero decirte que muy buenos resultados y Salvador yo creo que pudieras ser también tú el líder de este networking de recursos humanos allá en Canacintra o en donde tú te encuentras y sobre la 035 bueno pues yo creo que la 035 nos va a pedir la nos va a dar la oportunidad de hacer un alto en el camino de revisar cómo está el ambiente organizacional en temas del estrés en temas de cargas de trabajo en temas de liderazgo y también nos va a ayudar a desarrollar un plan de trabajo para impulsar la mejora a través del desarrollo de habilidades blandas estamos dando un curso de capacitación por eso estamos dando un curso de capacitación en la empresa Rancho Santa Cristina estoy compartiendo lo que estamos haciendo ya de habilidades blandas trabajo en equipo y sobre todo el tema de la comunicación efectiva por eso les invito a que sigan mis redes sociales porque tal vez en alguna de esas te interese oye ese tema que desarrollaron ahí fue muy importante y lo podemos replicar con nosotros tuvimos también una grata experiencia allá en Santa Clara de Cobre con más de 100 personas 101 personas cuando antes de la pandemia y tuvimos la oportunidad de hacer trabajo en equipo fabuloso fabuloso fue un área de supervisión de la cuestión de la inspección de los abocates muy intensa muy gratificante Ariste Sofía gracias muy importante interesante al contrario gracias a ti Sofía por darte la oportunidad de estar en esta empresa conozco esta empresa de Rancho Santa Cristina que bueno Jorge Luis que bueno que la conoces me da gusto y bueno quiero decirte que estamos trabajando con ellos estuvimos trabajando el primer tema que fue integración de equipos de alto desempeño y ahora el día 30 de este mes 24 cambiamos la fecha para el sábado de este sábado noche vamos a trabajar el tema de liderazgo el tema de liderazgo y cómo se ejerce de forma responsable y de forma participativa porque hay un principio administrativo que dice que la responsabilidad perdón la autoridad se comparte y la responsabilidad se asume de todos los colaboradores ¿verdad? bueno yo quiero acabar de saludar a los que están aquí a ver ¿y cuánto? ¿y cuánto? ¿y cuánto? a ver déjame decir dice muchas gracias ¿cuánto? por el tiempo que hice espérame 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 es que esta pregunta está buena dice ¿cuánto? ¿y cuánto? invertir en una consultoría especializada bueno eso te lo va a decir tu propia empresa a ver depende el tamaño de tu empresa y depende el en dónde te encuentras te encuentras en un nivel de crecimiento de desarrollo o de expansión depende el tipo de necesidad que tengas es como el consultor pues obviamente va a estar contigo siempre y cuando tú lo solicites porque volvemos al punto si tú consideras que es importante la presencia de un consultor o una o una o una empresa de consultoría y te va llevando de la mano para que vayas creciendo ¿cuánto? cuando tú lo decidas y el precio depende mucho de de tu capacidad de económica para efectos de poder desarrollar con la empresa consultora un proyecto de trabajo obviamente depende mucho del número de empleados que estén ahí la empresa si es grande si es pequeña y esto lo hace el consultor y quiero decirles algo miren a un consultor se le solicita por sus horas vuelo por sus experiencias que ha tenido en otras empresas por sus experiencias que ha tenido en diferentes giros y por los resultados que ha tenido en esas empresas por eso nosotros tenemos un buen número de empresas en las cuales ustedes pueden consultar nuestro propio desempeño y hasta la fecha nos ha ido muy bien también insisto hay empresas que de repente pues no debimos haber ingresado porque no era necesidad del empresario solamente era una necesidad de un área y el área pues no es el que toma las decisiones y vuelvo a repetir la consultoría es buena o es mala es como la ida al doctor fuiste al doctor estabas enfermo no te tomaste en la medicina no consideras que es importante sigues enfermo sigues enferma pues sigue con tu vida hasta que veas que es significativo entonces cambiamos y asumimos un compromiso más participativo con los proyectos de consultoría empresarial dice aquí yo hice una pregunta la escribo de nuevo cuando hacemos el análisis y obtenemos estadísticas es bueno estudiar a la competencia de forma similar o diferente bien mira hay un libro que dice es en el mar de las empresas implica no veas a tu competencia primero ve tu incompetencia en donde eres incompetente internamente es decir ya te quieres medir con la competencia cuando internamente no tienes competente tu empresa para hacer frente a tus responsabilidades no digo que no mires a tu competencia pero lo que quiero decirte es que si tú eres bueno en lo que haces eres eficiente eres productivo tienes indicadores tienes un buen equipo tienes una persona tienes personal cuidado que amas que quieres y que de verdad estás preocupado por él el equipo te responde pero si te estás preguntando qué está haciendo tu competencia cuando estás viendo y que internamente eres incompetente en muchas áreas pues obviamente no va claro hay indicadores nacionales sobre tu sector eso sí es importante considerar si estás en el sector de la industria de la construcción tienes que estar revisando tus indicadores el indicador nacional pues eres un indicador nacional no es un indicador de tu competencia es un indicador de tu giro si estás en el área del comercio estás en la industria restaurantera pues tienes que ir checar los indicadores de la industria restaurantera no ver qué está haciendo tu competencia mal sino revisar qué necesitas mejorar porque sabes que tienes que mejorar porque fíjate una cosa el 90% de las soluciones las tienen las pymes y solamente lo que hace el consultor es mostrarle el espejo es lo que hace pero gracias a esa intervención oportuna se han salvado empresas se han salvado familias y se han salvado muchos empleos por eso los consultores somos vigentes cuando verdaderamente sí hay quienes valoran el servicio de la consultoría externa bien entonces yo aquí veo a Dulce muchas gracias a Yafel muchas gracias a Yajaira a Alma Alejandra a Margarita a Pati a Ide a la licenciada María a Marisol a Diana a Kevin a Fernando a otro Fernando a Lisbeth a Grupo Marte a licenciado Juan a Dile a María de Los Ángeles a Néstor a Salvador a Fernández a María Torres ¿quiénes más por acá? Lorena Mónica Mayra Omar Rocío Natividad muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta gran oportunidad de compartir con ustedes este tema yo sé que hay mucho más que hacer pero me me quedo con ustedes para para escucharles y sobre todo para compartir algunas respuestas a sus preguntas Muchísimas gracias licenciado este daré un aviso para todas aquellas personas que tienen super duda con su constancia este mensajito va para para aquellas personas que aún no se hayan registrado en el formulario en este momento se despide que lo llenen porque se envió de manera se envió por Whatsapp con estos datos validaremos su ingreso al curso y será la única forma de que la constancia de participación se mira poner especial atención en escritura correcta de su nombre incluyendo acentos ya que será tomado para la realización de la constancia tomaremos cinco minutos en lo que aquellas personas que aún no lo han revisado lo hagan por favor se despide que permanezcan en su grupo de Whatsapp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia este curso está grabado y estará disponible en culturalaboraluropan.com bueno aquí nos esperamos tantito en lo que se registra y vemos si tienen alguna duda estuve viendo que algunas personas estaban teniendo tenían interés en el curso de la norma 035 licenciado mencionó que podemos hacer un grupo pero nadie lo preguntó pero este tendría un costo mira yo aquí veríamos la manera de platicar con ustedes como Canasintra para ver cuál sería el esquema de participación de esta herramienta y nos ponemos de acuerdo ¿te parece? y ya lo puedas tú compartir con tus autoridades y poder platicar si puede ser que tenga un costo de recuperación si es que lo correcto es hacerlo presencial porque hay que tener la computadora y hay que tener dos equipos para efectos de que pueda ser más exitoso entonces platicamos contigo el tema de la logística y de ver este asunto porque bueno podemos dar la conferencia pero la herramienta sí tiene un costo de esa parte ok licenciado muchísimas gracias la presentación ¿me la puede enviar para hacerse llegar a a los participantes en el grupo o igual será de manera individual el envío? te la hago te la hago llegar con gusto me mandas un whats tú tienes mi whats ¿verdad? me mandas un whats y te envío te envío la presentación con mucho gusto ahorita en unos minutos ok ok aquí María de los Ángeles nos pregunta ayer tomó unos cursos y algunas constancias ya aparecieron y otras no se les pide que tengan paciencia porque no no solo una persona es responsable de todos los cursos hay 10 personas en el staff y cada una está siendo responsable de cada curso entonces en esa parte se les pide un poquito de paciencia se les envía en el transcurso del día y las de ayer y las de hoy se les estará enviando posiblemente en el transcurso de mañana y ya nada más adicional Estefanía nos agradece por compartir su conocimiento y es una excelente conferencia muchísimas gracias al contrario es un gusto estar con ustedes y es un honor estar en Canacintra, Uruapa para nosotros es nuestra segunda casa de verdad estamos muy contentos de estar allá cada vez que vamos nos reciben increíbles y ya tenemos muchas amistades con las empresas familiares y con las empresas dedicadas al producto de exportación de los aguacates entonces encantado de que podamos hacer algo nuevamente por allá no solamente con la 035 sino también con el tema de las empresas familiares y podemos incluso en empresas familiares dar una conferencia presencial esa no tendría costo allá en Uruapa y solamente nos podremos de acuerdo el día y la fecha gracias Fernando te agradezco mucho gracias Salvador también por tus palabras y a cada uno de ustedes por recibirme en sus hogares en sus oficinas en sus lugares donde se encuentren les saludo desde Tabasco la zona del Edén muchísimas gracias yo estoy en la piedad claro yo estoy en la piedad pero por acá vine a saludar a los amigos